Te quiero Te quiero, joven Para mí todo esto es muy difícil Vas a tener que tener mi paciencia Lónica Sigan, sigan nomás Hagan como que no existo Sí, efectivamente No existes Como te habrás dado cuenta Ya no tienes nada que hacer aquí Así que por favor regresa a tu antiguo barrio Donde sea que vivas Tus días en las lomas terminaron Adiós Verónica, no sé cuánto que estás acá Lo suficiente como Para saber por quién me cambiaste No, Vero, no fue así Sí, sí fue así No es lo que piensas Sí es lo que tú piensas Joel y yo estamos Tú ya eres historia Adiós Te felicito, retaquita Superaste tus barreras sociales Qué bueno ¿Ya lo saben tus papis? No Joel, dile que se vaya Verónica, perdóname Lo nuestro ya pasó Ahora yo estoy con Fernanda Lo siento Qué bajo has caído, Joel Ahora lo entiendo todo Realmente me decepcionaste Ya escuchaste Ya escuchaste, Huachafita Perdiste Así que Chao Está bien Me voy Que sean muy felices Solo vine a darte una pequeña noticia, Joel ¿Podemos hablar? Sí, claro Fernanda, me disculpas un momento ¿Qué cosa? Tú estás loco, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que te voy a dejar a solas con tu ex? Yo y yo no tenemos secretos Si tienes algo que decir Dilo de una vez Está bien Si así lo quieres, se los voy a decir Joel Vine a decirte que Que tengo un retraso ¿Cómo con atraso? Estás embarazada Vaya La enana era inteligente ¿A quién le has dicho enana? Mira, mira, mira Mamita No voy a discutir contigo, ¿de acuerdo? Ahora mi cuerpo es sagrado Verónica ¿Tú estás segura? Joel Soy como un reloj Y si tengo un atraso Todos sabemos lo que significa, ¿no? ¿Muchos días? Seguro Ahorita te viene No creo que sea como tú dices Joel ¿Acaso no llevaste clases de educación sexual? ¿Por qué me tiré la perecería? ¿Por qué me tiré la perecería? Estás mintiendo Es mentira, Joel Sos un manotazo de abogado para recuperarte Claro, eso es Como nos vio besándonos Inventó todo este cuento del embarazo Mira A mí también me gustaría que sea un cuento Créeme No me hace ninguna gracia esperar un hijo de mi ex Verónica Sabiendo que no tuviste ni un reparo en cambiarme por otra El día que terminaste conmigo Verónica, no fue así Ya te dije que estábamos mal hace tiempo ¿De qué estás hablando, Joel? Bueno, basta Basta Terminemos con este juego de una buena vez Joel Te está agarrando de tonto Dile de una vez Que es imposible que ese hijo sea tuyo Porque entre ustedes nunca hubo nada Joel Joel No me digas que Ese día que Que fueron todos a buscar a mi tía Nos quedamos solos Y Tenías Que terminar con ella Es que yo estaba terminando con ella Pero ella entendió mal Me llevó al cuarto y ¿Cómo pudiste? Me besó Y no pude evitar Tenías Que terminar Con ella Fernanda Tenías que terminar conmigo Pero qué bien que este pachamanque hace, ¿no? Que sea muy buena